Continúan las actividades del proyecto de desarrollo de capacidades y extensionismo rural que la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji realiza en comunidades con el propósito de brindar mejores condiciones a los productores del campo. En esta ocasión se efectuó un día demostrativo en el Pozo El Sabino, ubicado en el municipio de Tepetitlán Hidalgo. Agradezco a la universidad que nos apoyen en ese sentido de trabajo para que aprendamos nosotros. A mí me gustaría que se implementaran los que ya nos dieron y que se hicieran extensibles para poder aprender otros talleres mejor. La administración tiene esa disponibilidad de seguir trabajando con el campo. Aprovechar toda esta infraestructura, todos estos conocimientos que la Universidad Tecnológica nos acerca, que la gente del campo tenga esa confianza en nuestros profesionistas, en todo ese gran equipo. Tenemos apenas cuatro meses instalados aquí en Tepetitlán, pero son cuatro meses que ya tenemos frutos. Este es uno de ellos, el esquema de extensionismo que ha desarrollado la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji.